Unos chaparritos, déjenme presentárselos, se los cambió el futuro gracias a una beca. Estos son los 75 niños que fueron becados en Plantel Azteca, gracias a la aportación de 300 mil dólares que hicieron la Fundación Western Union y Grupo Electra. Pues es una inversión en personas, es una inversión en educación, que para la Fundación Azteca es muy importante, porque aquí lo que se busca en Plantel Azteca es mezclar calidad educativa, todo lo que es excelencia académica y valores. Entonces lo que estamos formando son mejores mexicanos. Para mí es muy importante, ya que nosotros no contamos con los medios como para que mi hijo vaya a una escuela de alta calidad. Apoyando a mi hijo y pues demostrando que podemos aquí en México salir adelante. Alinearse por el centro, ya. Estos jóvenes, todos de escasos recursos, hoy sin duda alguna tendrán un futuro distinto. Con oportunidades. Para Western Union es un honor poder participar con Plantel Azteca y con nuestros socios de Grupo Electra en el Plantel Azteca. La educación, como comenté antes, es el pilar de nuestro país y los jóvenes emprendedores que están poniendo de su parte para poder aportar a nuestro país. La educación en el país, Ulises, es lo más importante, lo que podemos invertir. Tú sabes, es el futuro de nuestro país. Hay muchos y muchos niños que no tienen oportunidad de estudiar. Y bueno, a nosotros nos enorgullece poder ayudarles a 75 niños a completar sus estudios. Bueno, pues estudiar y echarle ganas para que pues tenga beneficios en un futuro y tener muchas ventajas y abrir, que me abran muchas puertas. Estos son los mexicanos que guiarán al país en un futuro nada lejano. Ulises Grajeles Valdivia, Fuerza Informativa Azteca.